Que bonitas son las olas Cuando ellas golpean con las fuertes rotas Más bonito compararlas Con un cuerpo de mujer a ti, mi amor Amo todo lo bello Amo la inmensidad Amo a mis pobres viejos Que van decayendo Hacia la ancianidad, la libertad Amo a mi linda novia Pureza de verdad Ella busca a sus padres Tal vez se reunirán Dios lo sabrá Y esa linda cabellera Esa boca tan divina Cómo mueves tus caderas Al son de la suave brisa Y ese cuerpo melodioso Vibra al roce con mis manos Tú negrita me dominas Nuestro amor es duro y sano A los amor a los viejos Vos conmigo Este es el fruto de su huevo Amo la naturaleza Cuando se contempla una puesta de sol Más bonito si la miro Con los ojos de mi amor Te quiero yo Amo todo lo bello Amo la inmensidad Amo a mis pobres viejos Que van decayendo Hacia la ancianidad La libertad Amo a mi linda novia Pureza de verdad Ella busca a sus padres Tal vez se reunirán Dios lo sabrá Y esa linda cabellera Esa boca tan divina Cómo mueves tus caderas Al son de la suave brisa Y ese cuerpo melodioso Vibra al roce con mis manos Tú negrita me dominas Nuestro amor es duro y sano Por eso es yo Por eso es yo Por eso es yo Con mis manos Por eso es yo Son de la suave brisa Y ese cuerpo Con mis manos de la suave brisa Gracias.